Bueno, aquí esta mañana estamos tomando este video de la ciudad de Santa Rosa de la parte, una de las partes más altas que hay acá una hermosa mañana y pues una hermosa ciudad como siempre, Santa Rosa efectivamente que una de las ciudades más altas y hermosas que hay pueden apreciar ahí con estas imágenes en donde despedimos y aquí es de los más altos de Santa Rosa